Buenos días a todos y bienvenidos una semana más al ciclo de charlas del Clinical Lectures. Esta semana vamos a hablar de fauna salvaje y lo vamos a hacer de la mano de Johan Espuñas. Johan Espuñas se graduó en esta facultad en el 2012, posteriormente hizo un máster de fauna salvaje en la Universidad de Murcia y volvió a la Universidad Autónoma de Barcelona para realizar el doctorado. Actualmente ya es doctorado por esta universidad y está en su segundo año de residencia del Colegio Europeo de Fauna Salvaje. Hoy nos va a hablar de por qué es importante estudiar las enfermedades de la fauna salvaje y todas las implicaciones que eso puede tener para el resto del ciclo de la salud animal. Buenos días Johan, muchas gracias y mucha suerte. Gracias Luis. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a Vetsen Clinics by Advance para darme la oportunidad de presentar esta charla. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las enfermedades de la fauna salvaje? ¿Y por qué he escogido este tema? Cuando la gente me pregunta lo que hago, de qué trabajo, y les explico que soy investigador en enfermedades de fauna salvaje, normalmente se imaginan algo así. Y bueno, no van muy equivocados porque en realidad pasamos mucho tiempo en el campo y en contacto con animales, pero eso sería como resumir la veterinaria de clínica de pequeños en acariciar perros y gatos. La cosa es un poco más compleja. Y cuando detalle un poco más la investigación que hacemos, nuevamente siempre aparecen las preguntas del por qué. ¿El qué interés tiene, por ejemplo, establecer un programa de vigilancia sanitaria en los anfibios en Cataluña? ¿O por qué nos interesa saber la distribución de los pestivirus en los rumiantes salvajes en España? Y supongo que muchos de vosotros os preguntaréis lo mismo. Por eso he decidido intentar contestar a esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar las enfermedades en la fauna salvaje? Ya os anticipo que la charla tendrá tres ejes principales que intentarán contestar a esta pregunta. La primera es que pueden causar enfermedad en el hombre. Después hablaré de que pueden transmitirse a animales domésticos. Y finalmente, porque pueden tener un impacto en la biodiversidad. Entonces, antes de empezar, me gustaría definir un concepto que es el de enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes tienen diferentes definiciones, pero al final viene a ser lo mismo. Puede ser una enfermedad desconocida o no detectada previamente. Por ejemplo, en diciembre de 2019 apareció el COVID, no se conocía esta enfermedad y entonces es una enfermedad emergente. También puede ser una enfermedad conocida que ha aparecido en un nuevo lugar o en una nueva población. Por ejemplo, el virus de Nilo Occidental se conocía en África y en Europa, pero en el 99 apareció en Estados Unidos, por lo tanto fue una enfermedad emergente en Estados Unidos. También puede ser una enfermedad cuya incidencia aumenta rápidamente o que podría aumentar en el futuro. Normalmente, esas son enfermedades que están relacionadas con el cambio climático o con movimientos de vectores. Y finalmente, puede ser también una enfermedad que se ha conseguido controlar, pero que vuelve a reemerger. De estos casos se llama normalmente una enfermedad reemergente. Cuando hablamos de enfermedades emergentes en humanos, desde el 1940 se han detectado 335 enfermedades de este tipo. Hay ejemplos como, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, o el ya muy conocido SARS-CoV-2, el virus del Nilo Occidental, la Yersinia pestis, que es una enfermedad que causó la peste negra en Europa en el siglo XIV y se le atribuye la mortalidad de 75 millones de personas. Esta enfermedad se controló, pero recientemente hay nuevos brotes en Libia y en Sudamérica, por lo tanto sería una enfermedad reemergente. También tenemos el MERS coronavirus, que es un primo del SARS, que emergió en Oriente Medio, y el virus ébola, del que todos hemos oído hablar hace unos años. Estos ejemplos tienen algo en el común, y es que son enfermedades de origen animal. El 60% de las enfermedades emergentes en humanos son de origen animal, y de estas, un 70% tienen un origen en la fauna salvaje. Por lo que, en realidad, el 43% de las enfermedades emergentes en humanos tienen un origen en la fauna salvaje. Cuando hablo de enfermedades de origen animal, no solo me refiero a zoonosis clásicas, como la rabia, que es una enfermedad que se transmite de animal a personas, sino también otro tipo de enfermedades, como ébola o dengue, que tienen un reservorio en animales, se transmite a personas, pero luego se pueden transmitir entre personas, haciendo ciclos cortos o largos, dependiendo de la enfermedad. Y también a enfermedades que se originaron en el animal, pasaron al hombre, y actualmente solo existen en humanos, como, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, que también se considera una enfermedad de origen animal. ¿Y por qué emergen estas enfermedades? Cuando emerge una enfermedad de origen animal, normalmente se tiende a acusar el propio animal. Pero, en realidad, él no es el culpable de esto. Hay diferentes factores, y en general, la gran mayoría son de origen antropogénico. Por ejemplo, tenemos factores demográficos, cada vez somos más personas en el planeta y vivimos en ciudades más densamente pobladas. Factores comportamentales, tanto sociales o religiosos, que favorecen diferentes contactos entre personas y la transmisión de enfermedades. El comercio y los viajes internacionales, cada vez viajamos más lejos, más veces, más rápido, y tenemos contacto con enfermedades con las que normalmente no tendríamos. Tenemos también un comercio internacional muy amplio y tenemos contacto con productos que vienen del mundo entero. Factores ambientales, son muy importantes. Los cambios ecológicos que estamos causando. El cambio climático y el cambio en los hábitats está favoreciendo el contacto entre especies que antes nunca habrían entrado en contacto y favorecemos la transmisión de enfermedades nuevas. El desarrollo de la agricultura. Estamos introduciendo muchas especies domésticas en los bosques, aquí no, pero en países tropicales sí, y eso favorece que un murciélago entre en contacto con un cerdo con mucha facilidad. Y finalmente, adaptaciones de los patógenos. Los patógenos pueden mutar o pueden producir unas resistencias, como en el caso de los antibióticos y las bacterias. Bueno, ok. Pero concretamente, ¿por qué es importante estudiar la salud de la fauna en esos aspectos? Pues hay varias razones. La primera es que los animales pueden ser centinelas, lo que se conoce como un early warning system para la salud pública, un sistema de alarma temprana. Eso ocurre mucho en contaminación ambiental, normalmente los animales están más afectados porque están más en contacto con el medio y detectamos mortalidades antes de que nos afecte a nosotros. Pero también pasa en el caso de la zoonosis. Hay un ejemplo, pero hay muchas más. El virus del Nilo Occidental es un virus que se transmite entre pájaros a través de un vector, que es el mosquito. Y a veces, accidentalmente, este mosquito puede transmitir la enfermedad a los hombres o a los caballos, causando brotes de mortalidad. Entonces, lo que se hace en este caso es controlar la población de pájaros y ver cuando hay esos aumentos de prevalencia, que eso podría facilitar la transmisión del mosquito al hombre. Entonces, se pone en marcha unos procesos de control de esta enfermedad, nuevamente a través de control de población de mosquitos o de prevención en los hospitales. En la actualidad, nuevamente, se tiene una aproximación reactiva hacia las enfermedades, es decir, que se investigan y se estudian a partir del momento en que aparecen en los humanos. Pero muy recientemente, lo que se intenta hacer es tener una aproximación más preventiva, es decir, integrar diferentes investigaciones, digamos, sobre la inteligencia de la epidemia, la vigilancia y la ecología de las enfermedades para intentar prevenir esos spillovers, estos saltos de especies, antes de que ocurran y poder estudiar las enfermedades antes de, digamos, conocerlas en humanos. Hay un programa que se estableció en el 2009, que es un programa americano, que es el Emerging Pandemic Threats Program, que también muchos lo conocemos como el PREDICT. Sus objetivos fueron identificar enfermedades desconocidas en la interfase humanos-fauna, trabajando sobre todo en países en desarrollo, donde hay más biodiversidad y más probabilidad de detectar enfermedades nuevas. Y el objetivo era caracterizar los riesgos zoonóticos de estas enfermedades. Entonces, en los últimos 10 años, el programa ha analizado 160.000 muestras de especies, tanto domésticas, salvajas y humanos, y han detectado más de 1.000 virus nuevos desconocidos hasta entonces. A través de este programa se estimó que existen en el mundo 1,6 millones de virus desconocidos en la fauna. Y de estos, se predice que un tercio a la mitad pueden tener un potencial zoonótico, lo que nos queda mucho trabajo por hacer todavía. Ese programa sigue en marcha, pero no es el único, hay otros. En Europa tenemos el Observatory VEO, que es el Versatile Emerging Infectious Disease Observatory, que tiene unos objetivos muy similares al americano. Y además, recientemente, se ha puesto en marcha el Global Viron Project, que ya es un poco subir de nivel, y su objetivo es intentar hacer una base de datos de todos los virus que ocurren en el planeta entero. La segunda parte sería porque las enfermedades de la fauna salvaje pueden transmitirse a animales domésticos. Hay que tener en cuenta que las enfermedades emergentes no solo afectan a los humanos, también hay enfermedades emergentes en la fauna doméstica como en la salvaje. En esta tabla del 2011, listan todas las enfermedades emergentes que están afectando la fauna doméstica en esta época. No soy un experto en fauna doméstica, pero diría que mirando así por encima, aparte de las enfermedades priónicas, la gran mayoría de las que aparecen en esta tabla, tienen una relación con la fauna salvaje. Que no solo hay que pensar que la fauna puede transmitir de forma directa, por contacto directo, las enfermedades a la fauna doméstica. También puede ser, como en el caso del virus de la inmunodiciencia humana en los humanos, el origen de una enfermedad que ahora solo ocurre en animales domésticos. Pero también, esas enfermedades pueden transmitirse por vectores, o la fauna salvaje puede ser parte de ciclos parasitarios que al final afecten a la fauna doméstica. En la clínica de pequeños, tenemos muchos ejemplos de estas enfermedades, desde la leptospirosis hasta la rabia, pasando por el moquillo o la tularemia. Todas estas enfermedades tienen relación con la fauna salvaje. Voy a hablar de un ejemplo, que es la peste porcina africana, que afecta a la producción de cerdos. Esta enfermedad es una enfermedad vírica, hemorrágica, que afecta a los suidos, es muy contagiosa y produce altas mortalidades. En la actualidad no hay tratamiento y tampoco hay vacuna. Esta enfermedad produce enormes pérdidas económicas en el sector porcino. Por ejemplo, en China, en 2019, la producción de cerdos disminuyó en un 50%, lo que corresponde a unas pérdidas de 141.000 millones de dólares. Pero no solo esto afecta la economía de países o de empresas agroalimentarias, sino también tiene un impacto en hogares pobres que dependen de los cerdos como fuente de proteína de ingresos. Como no hay tratamiento y no hay vacuna, la estrategia actual en granjas es el vaciado y la desinfección, es decir, el sacrificio de todos los animales, desinfección de las granjas, mejorar las medidas de bioseguridad y, finalmente, el más grave quizá, es la prohibición de exportar productos de origen porcino, tanto puede ser a nivel local como a nivel nacional, dependiendo de las circunstancias. Esta enfermedad tiene diferentes rutas de transmisión. Puede ser por contacto directo entre cerdos de una misma granja, pero también puede ser por vehículos contaminados o por productos cárnicos también contaminados. Si os acordáis, antes del COVID, en los aeropuertos, ahora no sé cómo está el tema, había esos carteles que prohibían el transporte de productos que tenían origen en el cerdo. Eso era para intentar limitar la introducción de esta enfermedad en países libres. Además de estas rutas de transmisión, también se puede transmitir la enfermedad a través de los jabalís infectados. En este mapa, donde no os fijéis en los colores, solo que marca los países donde la enfermedad se ha detectado. Entonces, hasta el 2018, podríamos decir que la enfermedad está contenida en Europa del Este, pero en 2019 apareció un brote en jabalís en Bélgica. Probablemente la enfermedad fue transmitida a través de un camión contaminado o de comida contaminada. Esto es un mapa del sur de Bélgica, está aquí Francia, Luxemburgo, y los casos que se detectaron en los jabalís. Esta enfermedad es tan preocupante que el gobierno belga decidió realizar un programa similar al de las granjas, es decir, vaciado sanitario de la población de jabalí de toda la zona. Eso se consiguió, se intentó conseguir a través de batidas y cazas masivas de jabalís, y luego todo lo que supone la eliminación de los cadáveres y la bioseguridad, y el coste económico que eso puede suponer. Además, Francia, para intentar limitar el paso de un jabalí a su territorio, lo que decidió hacer es crear kilómetros y kilómetros de vallas, que son esas que se ven en las fotos, para limitar el paso de jabalís, pero además de tener un coste impresionante, tiene un efecto ecológico también muy grave. Estas consecuencias no solo pasan en el caso de la peste porcina africana, sino que ocurren muchas otras enfermedades. Otro ejemplo es la influenza aviar. Esta enfermedad tiene portadores asintomáticos, que nuevamente son los anseriformes y los charraniformes, que a través de sus rutas migratorias, cuando pasan por Europa en invierno, esta enfermedad se transmite de manera fecal, las aves se posan encima de granjas de aves, defecan y pueden contagiar la granja y producir mortalidades en las producciones avícolas de hasta el 100% en menos de dos días. Esto tiene consecuencias dramáticas. En este invierno, justamente, tenemos un brote en Europa, ya veremos las consecuencias que tiene, pero en el 2016 tuvimos uno de los más importantes que se ha visto, que causó una pandemia a nivel europeo. Se declararon más de 700 brotes en granjas de aves y esto, como consecuencia, tuvo el sacrificio y la muerte de más de muchos millones de aves. Entonces vemos que las enfermedades de fauna salvaje no solo afectan la salud de los animales domésticos, sino que pueden tener un grave impacto económico. Por esto, en España y en otros países existe el Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria. El objetivo de este plan es conocer la situación sanitaria de la fauna salvaje para poder prevenir la diseminación de enfermedades entre fauna salvaje y fauna doméstica y, finalmente, proteger la salud pública. Eso se hace por diferentes métodos, pero hay muestreo aleatorio de patógenos relevantes en la fauna salvaje y estudiando casos de mortalidad o casos clínicos en esta fauna. Esa es la lista de enfermedades que entra en el Plan Nacional de Vigilancia y os he puesto unas flechas rojas en las enfermedades que podrían ser relevantes a nivel de la clínica de pequeños animales. Y, finalmente, el último tema, que es el que más trabajo y el que más me interesa a mí, por intereses de investigación, es que pueden tener un impacto en la biodiversidad. Hasta ahora hemos visto que la fauna salvaje puede ser fuente de enfermedades para el hombre y para la fauna doméstica. Pero eso también ocurre al revés. Los hombres podemos transmitir enfermedades a la fauna salvaje. Esto ocurre, por ejemplo, con el herpesvirus en grandes simios. Y la fauna doméstica puede transmitir enfermedades a la fauna salvaje y, finalmente, la fauna salvaje, en sus diferentes especies, se transmite también enfermedad. Pero el problema más grave es que, al igual que en el caso de las enfermedades emergentes en humanos, nosotros estamos favoreciendo, a través de aquellos factores que os comenté, una serie de consecuencias en la transmisión de enfermedades en la fauna salvaje que acaban teniendo unos efectos muy dramáticos. Ahora lo miraremos. Hay un ejemplo muy claro que es el de la quitridiomicosis. Esta enfermedad está causada por un hongo, que es un hongo saprófito, que afecta la piel de los anfibios. En anfibios, la piel es un órgano muy importante ya que permite equilibrar los gases y las sales en el cuerpo del animal. Pues este parásito altera la piel y acaba produciendo desequilibrios iónicos y los animales se mueren por una parada cardíaca. Esta enfermedad es endémica en Asia, ahí la han cohabitado con los anfibios desde hace milenios y no les ocurre nada. Pero recientemente se ha dispersado por todo el mundo. Otra vez, por culpa nuestra, a través del comercio internacional de anfibios, la liberación ilegal de animales, que hay gente que tiene anfibios en su casa y decide que es muy interesante liberarlos en el medio porque parece bonito, y el animal viene de Asia y trae con él esta enfermedad. Y a través de fómites, de botas contaminadas, que alguien pisa agua contaminada y va a otro sitio y transmite la enfermedad allí. Desde los años 70, que se detectó esta enfermedad, ha producido declives poblacionales en más de 500 especies de anfibios en el mundo y la extinción de más de 90, por lo que se considera la mayor crisis de biodiversidad asociada a un patógeno y todo esto por culpa nuestra, al final. Cuando decía al inicio que las enfermedades de la fauna salvaje pueden tener un impacto en la biodiversidad, ¿a qué me refería? La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Es decir, no solo es las diferentes especies que podemos ver, sino la relación que hay entre esas especies. Esta variabilidad, junto con el clima y la geografía, es lo que define los ecosistemas. ¿Y por qué son importantes los ecosistemas? Pues podríamos pensar porque son bonitos, sí, pero además nos aportan unos beneficios a la sociedad que al final nos permiten vivir en este planeta. Eso se llama los servicios ecosistémicos. Uno, claro, es la producción de oxígeno, pero también la producción de materia prima, como la madera o el agua o el alimento, ayudan a regular el clima y finalmente nos permiten cultivar plantas a través de la polinización. En la clínica estamos muy acostumbrados a ver el efecto de enfermedad sobre un individuo, pero aquí estamos hablando de ecosistemas y de poblaciones y las enfermedades en las poblaciones pueden acabar causando mortalidades masivas o declives poblacionales. Las mortalidades masivas es algo muy llamativo, nuevamente aparece en los medios de comunicación de forma muy rápida. Por ejemplo, no sé si os acordáis el año pasado, los 330 elefantes que murieron en Botsuana debido a una cianobacteria. O en 2015, las más de 200.000 saigas que murieron por culpa de las condiciones meteorológicas y de una infección por pastorela multocida. Esas 200.000 saigas eran el 60% de la población mundial. Pero hay un problema más discreto, que no se nota tanto porque es más difícil de cuantificar y de ver, son los declives poblacionales. Hay dos ejemplos claros. En el... Bueno, en la población de Diablo de Tasmania en los últimos 20 años se reducen un 80% por culpa de las enfermedades de tumores faciales. Y algo que quizás mucha gente no conozca y lo tenemos aquí son los conejos europeos. Su población en los últimos 10 años se ha reducido en un 70% debido a la mixomatosis y a la enfermedad vírica hemorrágica. Ahora mismo, el conejo está catalogado como en peligro de extinción por la IUCN. Es decir, que tiene, si cogemos una escala desde vulnerable hasta extinto, tiene un nivel superior al panda gigante, por ejemplo. Esta figura viene representando lo que se llama una red trófica o una cadena alimentaria un poco más compleja. El problema que viene el problema es cuando una mortalidad masiva o una disminución poblacional afecta una especie clave de esta cadena y al final afecta todo el ecosistema. Vamos a ver esto con un ejemplo. La enfermedad degenerativa de las estrellas de mar. Esta enfermedad se ha observado localmente desde los años 70 pero en el 2013 se produjo una mortalidad masiva en el Pacífico Norte. No está muy claro las causas de esta enfermedad pero se piensa que es una combinación del aumento de las temperaturas del agua el aumento superficial de materia orgánica y la presencia de bacterias anaerobias que al final acaban degradando la epidermis de la estrella que se acaba muriendo. Pues bien esas estrellas viven en un ecosistema que es un ecosistema complejo y muy rico que es el bosque de kelp. El kelp es esta alga de aquí. Este ecosistema se encuentra en muchas partes del mundo y nos aportan una gran variedad de servicios ecosistémicos. Por ejemplo provee alimento y cobijo a muchos peces que luego pescamos nosotros o se filtran el agua protegen las costas de las grandes tormentas o se usa también el arginato del kelp en empresas farmacéuticas industriales. En ese ecosistema hay una red trófica muy simple las estrellas de mar se comen a los erizos y los erizos se comen al kelp. Pues bien cuando se produjo la mortalidad masiva de las estrellas de mar no había predador que controlara la población de erizos por lo que estos empezaron a comer masivamente todas las plantas de kelp y acabamos con imágenes así donde el bosque de kelp desapareció por completo. Eso fue tan grave que entre 2008 y 2016 en la costa californiana se ha perdido el 90% de ese ecosistema y todos los servicios ecosistémicos que este nos aportaba. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos a veces es difícil cuantificar vivimos en un mundo muy capitalista y la gente necesita saber qué valor tiene este servicio en dinero digamos. Eso es muy difícil porque por ejemplo poner un precio a la producción de oxígeno bueno yo no sé hacerlo. Entonces ahora veremos un ejemplo donde sí se consiguió poder cuantificar el valor de un servicio ecosistémico. Vamos a hablar de murciélagos. En el mundo hay 1.400 especies de murciélagos y el 70% de estas se alimentan de insectos incluidas plagas agrícolas. Hay que tener en cuenta que un murciélago puede consumir hasta 5.000 mosquitos en una noche y un dato importante para este tema es que en el hemisferio norte durante el invierno no hay insectos entonces los murciélagos tienen dos opciones o migrar o juntarse en cuevas o en sitios protegidos y entrar en torpor es decir rebajan su tasa metabólica y su temperatura y pueden sobrevivir así sin moverse hasta que venga la primavera. Hay una enfermedad que es el Wainos syndrome que es causada por un hongo que es el Pseudogymnascos destructens. Este hongo infesta la epidermis de los murciélagos durante la hibernación y causa estas lesiones muy curiosas y por eso se llama Wainos syndrome en el epidermis del animal esas manchas blancas y al final acaba causando la muerte del animal. Esta muerte viene dada porque la infestación durante la hibernación en invierno durante esta época de torpor produce una cascada de respuesta fisiológica que al final el animal para mantenerse le molesta pierde agua no puede entrar en torpor aumenta su tasa metabólica y al final acaba muriendo por deshidratación acidosis o inanición. Como en el caso de la quitridomicosis esta enfermedad era endémica en Eurasia y no afectaba y no afecta aquí los murciélagos pero en el 2006 de alguna manera probablemente por culpa de un fómite esta enfermedad apareció en Estados Unidos y se expandió en mancha de aceite hasta tener un impacto en la mitad este de todo el país. No aumentan largas distancias esta enfermedad se transmite por fómites antropogénicos gente que entra en diferentes cuevas sin limpiar su equipamiento y a cortas distancias a través de los murciélagos por eso se ven saltos de tan larga distancia esto no es un murciélago que se movió sino una persona. Las consecuencias de esta enfermedad se ha producido en la muerte de millones de murciélagos y se ha descrito declives poblacionales locales de más del 95%. En el 70% de las cuevas además se ha extinguido al menos una especie con esa pérdida de murciélagos estamos perdiendo un servicio ecosistémico clave que es el control de plagas agrícolas ya que muchos murciélagos en Estados Unidos son insectívoros alguien un día decidió calcular cuánto pesticida hacía ahorrar la población de murciélagos en Estados Unidos y lo cuantificó en 3.700 millones de dólares por lo que la pérdida de murciélagos que ya está ocurriendo en Estados Unidos puede tener un impacto económico por el aumento del uso de pesticidas que luego tendrá consecuencias en los precios de los productos agrícolas además tiene un impacto en la salud humana el aumento de uso de los pesticidas contamina los acuíferos y puede tener un impacto a través de su ingesta directa a través de la ingesta de los alimentos y además tiene un impacto en el ecosistema porque los pesticidas también impactan los polinizadores y pueden crear algal blooms por lo tanto vemos que una enfermedad a través de su efecto en una población puede acabar teniendo efectos muy graves en los ecosistemas y afectarnos a nosotros a través de la pérdida de los servicios ecosistémicos y aquí se acaba mi charla os he dejado un pequeño resumen de la información que he comentado y bueno si tenéis alguna pregunta aquí estoy muy bien Johan muchísimas gracias por muy bien Johan muchísimas gracias por esta excelente presentación la verdad es que muy interesante el tema sobre todo para los que no estamos en este mundo nos ha permitido acercarnos mucho a lo que a lo que hacéis y a temas que tienen tanto tanto impacto para todos nosotros la verdad y que no somos conscientes no estamos al día de todo esto no tenemos por ahora ninguna pregunta en el chat ni en Linkedin ni en Youtube animaros a los que nos estáis viendo si queréis hacer alguna pregunta yo si tengo alguna para hacerte que me ha surgido durante la charla y que me ha parecido muy interesante sobre todo cuando has hablado del diferente impacto del hombre sobre sobre la fauna y como esto nos afecta indirectamente el ejemplo final de los murciélagos también es bastante brutal pero quisiera preguntarte para ti actualmente cómo está haciendo más daño el hombre a los animales y a todo el ciclo en sí creo que donde quizá hacemos más daño es en el hecho de que no estamos conscientes de lo que está ocurriendo creo que falta que la gente se dé cuenta de que esto está ocurriendo y que tenga ganas de concienciarse de informarse y de intentar limitar bueno limizar tener conciencia de los actos que hacemos que al final son actos diarios todo tiene un impacto desde la compra en el supermercado hasta los viajes por trabajo por placer entonces creo que al final nosotros tenemos un efecto en en todo en todos los aspectos y pues informándonos yo creo que podemos conseguir limitarlos nosotros a nivel de sociedad y después intentar influenciar en las decisiones políticas también que al fin y al cabo son las que tienen un impacto más directo perfecto a raíz de esto luego te te cederé para que hagas un mensaje final de bueno de concienciación social en la charla Martí Pumardola nos pregunta en el chat dice no has hablado de las abejas y sus problemas sanitarios en nuestro país y sin pregunta es cierto este problema las abejas es cierto que las abejas es implicación como problema sanitario en nuestro país para el problema sanitario para nosotros bueno no entiendo bien la pregunta no sé si es problema sanitario para las abejas yo creo que lo que nos quiere decir Martí Martí si nos estás oyendo puedes aclararlo en el chat es como las abejas pueden impactar o nosotros su o limitar su bueno su acción social o la que hace para todos nosotros o sea las abejas tanto las que usamos nosotros para hacer miel hay muchas especies de abejas efectivamente están desapareciendo está las poblaciones están disminuyendo de forma dramática y eso tendrá consecuencias muy serias porque las abejas son los principales polinizadores tanto de las plantas en el medio como de las plantas que nosotros consumimos entonces aquí estamos otra vez en lo mismo el abuso de pesticidas la forma en que tratamos el medio está causando esta desaparición además de enfermedades aquí no tengo tanta información para hablar de ello pero que probablemente también tenga relación con nuestros actos entonces estamos en lo mismo otra vez es una historia de concienciación es posible que lo consigamos salvar el problema pero de momento está la condición está muy crítica vale Martí nos ha nos apuntal a la pregunta dice el efecto que tiene sobre la biodiversidad la polinización y afina más y dice si desaparece la abeja se rompe el ciclo agrícola si si de acuerdo vale no sé si hay alguna pregunta alguna pregunta más déjame que lo revise un momentito que por ahora veo que no un poco al hilo de lo que nos de lo que nos decías con bueno con estas dos dos preguntas y yo como parte de todos del problema era cederte eso decir bueno que pequeñas acciones podemos tomar en nuestro día a día que tú como experto en el campo crees que pueden ayudar o como concienciar a la gente respecto a estos temas bueno experto en el campo de la concienciación social pero yo creo que al final es pararnos un poco pararnos en nuestro día a día y mirar todo lo que hacemos y entender intentar entender las consecuencias que pueden tener que pueden ser actos muy básicos desde comprar un café en la máquina que produce un vaso de plástico que al final es un residuo más o en la compra en el supermercado intentar comprar productos locales que no vengan de la otra punta del mundo y eso produce contaminación son muchos actos al final puede ser abrumador pero sentarse poco a poco e ir concienciándose informarse de lo que uno puede mejorar y si conseguimos que todo el mundo lo haga aquí parece un mensaje de Greenpeace pero bueno al final conseguiremos bueno podremos intentar revertir la situación perfecto disculpa nos ha entrado una pregunta más en todo esto yo quería cerrar con tu mensaje pero Josep nos pregunta que has hablado del coste en fumigación por la ausencia de murciélagos este estudio que se realizó creo recordar 3.700 millones de dólares que decías que se había valorado nos dice quién quién se encarga de hacer este tipo de valoraciones y si esto entra en los balances finales de las empresas supongo que esto no lo puedes llegar a saber pero o sea quién realiza esos estudios normalmente son economistas economistas bueno junto con ecólogos porque normalmente los economistas no se plantean esas cuestiones en el inicio y se juntan y empiezan a ver pues estudiar esto mira todas las empresas todo lo que gastan lo que un murciélago consume lo que con un pesticida se puede eliminar y hacen un balance y al final son números muy generales seguramente puede ser mucho más o menos pero es una estimación perfecto muy bien voy a dar unos segundos más por si entra alguna pregunta de último minuto que por lo que veo no es así así que bueno sin más despedirte Johan y darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y la magnífica charla y despediros a todos hasta la semana que viene donde nos volveremos a encontrar aquí un viernes más a las 8 de la mañana un saludo hasta luego y despedirte Johan y despedirte Johan y despedirte Johan y despedirte Johan